No hay una vaina más triste que hacerse llamar un rey, un rey sin corona. Vamos a hablar de eso. Jadon Aliel está en la casa, sígame en Instagram, Jadon Aliel, suscríbase al canal, recuerden mi canal principal es Jadon Aliel, vamos allá, voy a estar regalando t-shirt de esto con el logo de Jadon Aliel, miren que bacano el logo y una frase motivacional aquí, durísima, así que ya saben, oh, vamos allá, Don Omar después de mucho tiempo de estar alejado, se activó el 23 de noviembre oficialmente del 2022, por ahí, creo que fue 2021, ok, Don Omar hace ya un año y medio que regresó, que ha estado lanzando música y está puesto para lo de él, la última vez que Don Omar lanzó un álbum así oficial hace como cuatro años, yo creo que fue, hubo un álbum que salió ahí que fue como para salir de la disquera, ok, el punto es que Don Omar sale con este disco, Forever King, contiene 18 canciones, estas 18 canciones, tiene el tema preso, carcelero, podemos repetirlo, te abandono remix, cariñito, Magdalena, Cuestión de Tiempo, Bandido, Flow HP, Sincero, Agradecido, Good Girl, Featuring Aikon, Soy Yo, Wisin, Gente de Zona, Se Menea, Nego García, Alex Go Crazy, contra, junto a Lil Jon, Te Abandono, Sincero, Salsa y Sincero, Traz. Este disco está bajo la distribución de Unisono, Exclusively Distributed by Saban Music Group, LLC. Esa fue la compañía con la que Don Omar hizo su contrato, el último contrato. Para nadie es un secreto que este disco está pasando sin pena y sin gloria. Don Omar no creó una campaña expectativa, Don Omar no salió con todo el power con este disco. Hay varias canciones ya que habían salido, de lo que se puede salvar de este disco. Está el tema, podemos repetirlo con Chincho Corleone, que está más o menos, pero te demuestra, yo hice un tweet sobre eso, que Don Omar ni grabando con Chincho la pega. Chincho, que es una voz súper dura. Ellos pegaron en el pasado, recuerdan aquel tema, durísimo. Pero en esta ocasión no le funcionó la fórmula. Chincho, que viene con una buena racha, todo lo que se monta Chincho, lo bendice, pum, le de ese toque y se pega. Pero no pasó con esta canción. Te abandonó remix con Neo García, siguiendo ese flow bachateado, está buena, pero no es el momento de Neo García, lamentablemente. El tema con Maluma, Magdalena, está muy bueno. A mí personalmente me encantó, de los mejores de este disco. Flow HP ya había salido, Bandidos con Cocuyuela. Yo le hice una reacción a ese disco hace mucho, cuando se piratió. Está disponible en el canal del análisis profundo, síganme ahí. Flow HP, usted sabe todo lo que dijo la gente, que ese tema no llenó la expectativa. Sincero es un tema bueno. Agradecido también. Soy yo con gente de zona, es un disparate. Se menea es, sin duda alguna, lo mejor que ha tirado Don Omar después que salió. Les get crazy, el tema tiene buena intención, pero no pasó nada. Te abandonó, está bueno. Sincero sal, sin sincero trame. En este disco no hay nada que sorprenda, no hay nada que llene las expectativas, no hay nada que diga, volvió el rey, a romper con todo, recójanse. Este disco está pasando sin pena y sin gloria. Ya la semana pasada salió el álbum de Tiny, que todo el mundo está hablando de eso. Ya nadie se acuerda de que salió el álbum de Don Omar, del regreso de Don Omar. En conclusión, para mí, este ha sido el regreso y la despedida al mismo tiempo de Don Omar. El gran debut y el gran fracaso al mismo tiempo. No solamente Don Omar, también muchos de los pilares del género que se retiraron por un tiempo y están tratando de regresar ahora, le está yendo mal. ¿Por qué? Por muchas cosas. Lo voy a enumerar aquí. El problema está, uno, equipo de trabajo. Dos, las estrategias que están implementando no están acordes con lo que es la industria hoy en día. Tampoco le están dando al público lo que ellos quieren escuchar. Dígase colaboraciones esperadas, voces que el público desea ver unidas. Como por ejemplo, por ejemplo, Don Omar en muchas ocasiones publicó una foto con Jacob. ¿Dónde está el tema con Jacob? Publicó en un momento un tema con Sesh. ¿Dónde está el tema con Sesh? Publicó algo con Darrell. ¿Dónde está, por ejemplo, el tema con Darrell? Muchas fotos y muchos previews y muchas jodiendas que Don Omar publicó que se han quedado en el aire. Hay muchas canciones que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, cuando vimos ese acercamiento, Don Omar y Osuna, un junte, después del chisme que hubo, Don Omar y Osuna, un junte, Don Omar y Osuna, la gente lo va a escuchar. Un junte, Don Omar y Anuel, que ya ellos arreglaron su diferencia, la gente lo va a escuchar. Mi hermano, aquí nadie está en Don Omar y en Acon, aquí nadie está en Don Omar y gente de Zona, nadie está en esa mierda. Aquí nadie está en Don Omar y Lil Jon. Don Omar Cocuyola, durísimo. Ese tema, bandido, duro. El álbum no llenó las expectativas. Y no solamente, y no te voy a decir que la música está mala, la música no está mala, el disco está decente. Del uno al diez, ese disco yo le doy un ocho, un siete y medio. El problema es la manera como están trabajando el disco. Mi hermano, la industria de la música hoy en día, usted no puede tirar la cosa por tirarla porque entonces está desperdiciando su tiempo. No ha pasado nada con Don Omar y sus fanáticos intensos. Esos fanáticos intensos nada más son duro en Instagram, dejando comentarios, enviando amenazas, a que yo quisiera encontrarme a uno en persona y que venga a decir que amenazame. O de esos que ya me han amenazado para arrancarle todos los dientes. Para ponerle a cupir los dientes. Escupe ahí. Come mierda. No ha pasado nada. Duré demasiado tiempo defendiendo a Don Omar, apoyando su regreso, las expectativas. Mientras muchos medios se encargan de faltarles respeto, como Molucos, que tienen una falta de respeto increíble contra Don Omar. Muchos medios en contra de Don. Pero al final no ha pasado nada. Yo traté de aportar mi granito de arena. Varias veces hice videos motivando a los fanáticos de Don Omar que cogeran para TikTok y apoyaran las canciones. Pero no está pasando nada. Y me decían, no, que Don Omar no hace música para TikTok. No me hable mierda porque aquí nadie hace música para TikTok. Lo que pasa es que TikTok es una plataforma que adopta las canciones y le da un push extra, un push que todos los artistas quieren. Porque ese push extra de TikTok se transforma en views, streamings, en dinero. Y aquí nadie está haciendo música por amor al arte. Porque estos artistas están haciendo música por dinero. Ah, no, que Don Omar tiene mucho dinero que ya no lo necesita. Mentira. Más dinero, más problema. Mientras más dinero tú tienes, más dinero tú quieres, más dinero tú necesitas y más dinero necesitas seguir produciendo. No me hable de eso. Dije que él está haciendo música por arte y por divertirse. Que para divertirse y por arte y entretenimiento. Él maneja los carros. La música es su negocio. Él mismo lo ha dicho. Entonces, es un álbum que no ha pasado nada con él. No es que yo esté aquí diciendo el álbum de Don Omar es una mierda. El álbum de Don Omar no sirvió. El álbum de Don Omar es un disparate. Esa música que sale ahí es una basura. No estoy diciendo eso. Sencillamente lo tiraron por tirarlo. Como suelta eso. A ver qué pasa. Y no puede ser así. Don Omar tiene que sentarse seriamente con su equipo de trabajo. Con una mira así. Te fuiste. Te fuiste. Te fuiste. Te perdoné. Te quedaste. Te perdoné. Te quedaste. Te fuiste. No podemos tener eso. No podemos tener eso. Mucha gente dice, no, que Don Omar está viejo. Que ya no conecta. Que sí o qué. Es verdad. Los tiempos cambiaron. Es otra generación. Pero. Pero. Lamentablemente. Lo que está haciendo Don Omar en el campo. Es. Penoso. Se ve como que. Ya no da la liga. Rey. Rey. Sin corona. Eso es lo que estamos viendo aquí. Un rey sin corona. Forever King. ¿De dónde? Don Omar no se puede hacer. Se llama el rey ya. Y muchos de los que son leyendas tampoco pueden hacerse llamar los jefes, ni la leyenda, ni los reyes. Le cambiaron el juego en la cara. Y le digo algo. Muchas de las canciones que salen en este álbum, si hubiesen salido hace siete, ocho años atrás, fueran palos. Pero es que la industria cambió demasiado. Hay demasiada gente haciendo música dura. La liga está dura. Cuando Don Omar era el rey. Tú te ponías a contar. Y eran como 10 altitas. Haciendo música. Que controlaban la industria. Tenían literalmente un monopolio. Eran los mismos nombres. Don Omar. Darillanki. Wisin Yandel. Ibi Queen. Sayon Ileno. Tengo Calderón. Eran el mismo. Tú los enumerabas. Bueno, eran como 12. Son los 12 discípulos por ahí. Eran como 12, 10. Tú los enumerabas. Pam. Ahora hay un sinnúmero de artistas que le aplican demasiado duro. De Colombia tú sacas como 10. De Argentina tú sacas como 15 más. De México ni se diga. Puerto Rico. En RD tú sacas como 2, 3. Chile. Entonces hay demasiado talento. España. Hay demasiado talento. Ya Don Omar nos sorprende. Con lo que él trae a la mesa. Él nos sorprende. Ya aquí cualquiera canta. Y cualquiera rapea duro. Don Omar en su tiempo. Cuando todo el mundo rapeaba. Y Don Omar cantaba y rapeaba. Era una sensación. Pero ya. Cualquiera canta y rapea duro. Esa es la realidad. No es que haga música para TikTok. Es que haga música. Y que se sienta que tú quieres pegar esa música. Dígase. Que tú trabajes esa música. Que se sienta un trabajo detrás. No estábamos en tiempo de tirar una cancioncita con una foto animada. Mi hermano. Ya me jalté. Esa mierda. No llena la expectativa. Adiós.